Música 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 Bisco con a mi tucurri, aichan con haz mi guayon Bisco con a mi tucurri, aichan con haz mi guayon Quetan punar a riman, bari pa xal ya rito Quetan punar a riman, bari pa xal ya rito ¡Ay! Y mando no subo y chamo, una cosa y mi tucurri Y mando no subo y chamo, una cosa y mi tucurri O wangu na smi guayon, o da guna skau un tucurri O wangu na smi guayon, o da guna skau un tucurri O wangu na smi guayon, o da guna skau un tucurri O wangu na smi guayon, o da guna skau un tucurri Remix on Matchless